Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Los otros del 36. Hoy vamos a hablar de Miguel Campins Aura, amigo íntimo de Francisco Franco. Miguel Campins nació el 18 de marzo de 1880 en Alcoy, Alicante. A pesar de haber nacido en Alicante, en realidad procedía de una familia de catalanes. Su padre, Miguel Campins, era teniente de la escala de reserva, lo que quiere decir que había ingresado como soldado. Estaban los oficiales que muy jóvenes, 14, 15, 16, 17 años, ingresaban en las academias militares. Ya bien los de caballería o infantería, que estaban tres años con tres cursos escolares y salían con el empleo de teniente. Y los de los cuerpos facultativos de artillería e ingenieros que precisaban un mayor nivel educativo, o precisaban al menos más clases porque trataban muchas más asignaturas que tenían una relación directa con los cometidos que luego iban a desempeñar, estaban cinco años. Sin embargo, cuando un soldado, luego ascendía a sargento, soldado, cabo, sargento, y destacaba o por méritos de guerra conseguía tener cierta influencia para poder ir ascendiendo como un premio más, igual que le pasaban los oficiales, podían llegar a ser oficiales. Estos oficiales se les llamaba de la escala de reserva. En realidad, la escala de reserva se creó para tener oficiales de base, tenientes y capitanes, suficientes para poder mandar las unidades pequeñas y que estos, por edad, no pudieran llegar a ser tenientes coroneles, coroneles, generales, etc. De tal manera que la pirámide podía ser una pirámide lógica, con una base más grande de tenientes y capitanes, y en la cúspide los generales, que por supuesto debían ser muchos menos, y no que todos tuvieran la misma procedencia y en lugar de ser una pirámide fuera un cono. Estos oficiales de la escala de reserva en España venían sobre todo porque nunca hubo tradición en este país de tener oficiales de complemento. Los oficiales de complemento, que sí que se daba en Alemania, en los países anglosajones también, eran sobre todo gente que venía normalmente de la aristocracia o que venía de la alta burguesía, estudiantes, gente con estudios y con capacidad, que ingresaban en el ejército directamente como oficiales, ahí hacían su servicio militar como oficiales y en caso de guerra, pues eran oficiales también para poder complementar, por eso se llama así la escala, a los oficiales de carrera. Sin embargo, en España no había tradición de oficiales de complemento, sí que existió la figura durante un tiempo, pero no hubo una tradición lógica, porque en realidad lo que aquí pasaba con el tema de la redención a metálico, es que los hijos de los adinerados pagaban directamente la redención y no acudían al servicio militar. En su lugar, lo que se hacía era ascender a los sargentos y por eso se crea la escala de reserva. ¿Qué sucedía después con la escala de reserva? Pues que para estos sargentos que habían ascendido a oficial, el ejército era su medio de vida y no tenían alternativas, porque normalmente no tenían un nivel de educación suficiente como para poder ir a la calle a competir y obtener un puesto en las mismas condiciones que el que tenían en el ejército. Lo que querían normalmente era permanecer en la Fuerza Armada, de esa manera se creaba todavía un tapón mayor del que existía ya. Además, se hicieron muchos oficiales de la escala de reserva en las campañas de Cuba, con lo cual cuando se perdieron las últimas provincias de ultramar, Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam, el regreso de todos estos oficiales contribuyó a la macrocefalia del ejército, donde llegó a haber 50.000 soldados y 18.000 oficiales en 1901, por poner un ejemplo de a qué nivel nos estamos refiriendo. El teniente Campins, el padre de nuestro personaje, se había listado en el ejército en 1868, coincidiendo con la Revolución Gloriosa. Inmediatamente fue a Cuba. Como muchos de ustedes saben, en Cuba hubo tres conflictos bélicos. El primero de todos se inició en 1868, precisamente en ese año, y duraría 10 años hasta que se consigue pacificar por parte de Arsenio Martínez Campos en 1878. Luego es un conflicto de 10 años en el que el padre de Miguel Campins va a permanecer prácticamente todo el tiempo. Esto le va a permitir, él fue allí como soldado, llegar al empleo de teniente. Y como teniente, justo en Alcoy, en un destino ya mucho más tranquilo, es cuando va a tener su primer hijo. De Alcoy, la familia se va a mover a Valencia. La madre de Miguel Campín se llamaba Concepción Aura. En 1885 hay una gran epidemia de cólera en el Levante de Español, lo cual era, por otra parte, lógico y habitual. Fue la última gran epidemia de cólera del siglo XIX, y en esta epidemia va a morir Concepción Aura. Además, la familia había tenido un segundo hijo, era un bebé, que también morirá en la epidemia. Por tanto, Miguel Campín's padre y Miguel Campín's hijo sean los únicos supervivientes de esta pequeña familia. Y el padre militar se va a ver en la tesitura de quedarse solo con un hijo, por tanto, deberá dejarlo al auspicio de alguien. Bien, la situación económica no era bollante para los oficiales del ejército en este momento. Un teniente podía recibir en la península entre 650 y 750 reales al mes, y, sin embargo, en Cuba, desde 1.375 a 1.500 reales. Miguel Campín's necesitaba pagar un internado para su hijo, porque no podía cuidarlo, ya que era militar, y, bueno, pues, como cualquier militar, pues tiene que pasar mucho tiempo fuera de casa. Por lo tanto, va a decidir marchar a Cuba, y lo hará el 30 de agosto de 1886. Aquí, Miguel Campín's tenía solo 6 años, y va a llegar a La Habana el 15 de septiembre, prácticamente 16 días después de haber zarpado. En Cuba, Miguel quedará internado en el colegio de la Compañía de Jesús de La Habana. Luego tendrá una aproximación a los jesuitas que perduraría durante toda su vida. El teniente Campín regresa a España en 1891, solamente cuatro meses, y lo hace para dejar a su hijo al cuidado de su cuñado, del hermano de su mujer. El niño iba a estar internado en el colegio de huérfanos de Madrid, en el colegio de huérfanos militares que había en Madrid en ese momento, y el dinero que mandaba su padre para el cuidado de Miguel, se lo enviaba a su cuñado, y éste se supone que hacía de Albacea de Nino. Aquí iba a permanecer internado hasta el año 1896. El padre, en Cuba, estaba destinado en el Regimiento de Infantería María Cristina, número 63, que va a participar en todas las campañas, hasta la finalización de la contienda en 1898. Llegó a ser teniente coronel, y volvió a casarse con una española que estaba allí en la isla de Cuba. Nunca dejó de enviar el dinero necesario para que su hijo continuara con sus estudios, y de esa manera, con 16 años, Miguel Campins va a ir a Trujillo a una academia preparatoria para el ingreso en la Academia de Infantería de Tólez. El colegio preparatorio militar de Trujillo era uno de los cuatro que se habían creado en 1888, y el objetivo era que hijos de militares, los civiles que se lo podían permitir, y soldados o sargentos que pretendían ingresar en la academia, pudieran prepararse durante un año en aquel sitio. Al mismo tiempo, estudiaban el bachillerato. Miguel Campins va a ingresar el 6 de julio de 1897, con 17 años en la Academia de Infantería de Toledo. Fue una de las dos o tres promociones que apenas estuvieron 12 o 13 meses en la academia, porque salieron urgentemente para poder paliar la escasez de oficiales en los conflictos de ultramar. Sale, por tanto, en 1898, 12 meses después de su ingreso, con el empleo de teniente. El conflicto ya había terminado, por tanto, Campins no va a ir a Cuba, y su primer destino será el Regimiento de Infantería de Asia, número 55, que estaba en Figueras. Nadie, ningún familiar suyo, ni su tío, que ya había tenido desavenencias con su padre, por una sospecha de que haberse quedado con el dinero que éste mandaba desde Cuba, ni, por supuesto, su padre, que aún estaba en la isla, pudieron ir a la recogida de sus despachos, de sus reales despachos en el año 1898. En 1899 va a tener un arresto por contestar de forma irrespetuosa a su capitán. En 1901 va a pasar destinado al Batallón de Cazadores de Estella, número 14, que estaba de guarnición en Lerit. Los regimientos de Infantería en este momento apenas llegaban a los 400 hombres. Recuerden ustedes que en el conflicto de Anual, en África, el Regimiento San Fernando, el Regimiento Ceniñola, tenían hasta 3.000 hombres. Bueno, pues, en España, en 1901, 1902, después de la reducción masiva del Ejército, tras el regreso de las provincias de Ultramar, las unidades continuaron existiendo, los oficiales seguían estando según y acordes a las plantillas, sin embargo, incluso había excedentes de oficiales que estaban en situación de disponibles, sin embargo, no había tropa para tantas unidades, y las unidades, como digo, este regimiento en concreto, pues tenía 400 hombres, regimientos de 3, 4 batallones, que se quedaban en prácticamente 3 compañías. Eso implicaba que muchos de los oficiales, pues prácticamente estuvieran mano sobre mano. Bien, Campins va a tener un incidente grave, que le va a suponer dos meses de arresto en un castillo, por una agresión a un soldado, por un abuso de autoridad, un delito de abuso de autoridad. El soldado había contestado de forma desatenta a un sargento, se puso nervioso, era incapaz de relajarse, el teniente llegó, discutió con él, también le faltó el respeto, y al final el teniente le dio un bofetón. El caso es que esto le implicó una condena de dos meses y medio, y pérdida de dos meses y medio también, con respecto a su antigüedad, o sea, como si esos dos meses no hubieran existido en su vida militar. En 1902, en Barcelona, empieza una huelga general revolucionaria, o se llama la huelga general revolucionaria. Esto se va a ir extendiendo por los municipios de alrededor, Sabadell, y acaba también en Reus. Su unidad va a ir destinada a Reus, y estará durante ocho días sofocando la huelga. Algo muy normal, que lo hemos visto muchas veces en los vídeos de Hacia la guerra civil, también en los vídeos de la historia del nacionalismo catalán, que los capitanes generales declaraban el estado de guerra, capitán general jefe de las regiones militares tenía mucho poder, se declaraba el estado de guerra para sofocar este tipo de huelgas, y las unidades militares eran las que asumían en ese momento competencias de orden público para reprimir todas estas acciones. Por tanto, esto poco a poco fue derivando en que resultara muy antipático el ejército para un sector de la sociedad, sobre todo para los obreros más comprometidos, sobre todo además en aquella región donde había obreros industriales, porque el resto de España, y salvo el País Vasco y Asturias y algo más por ahí en Valencia, el resto de España era eminentemente agrícola, por tanto los obreros industriales solamente se situaban en pequeños focos, y eso sí, mucho en Cataluña, que es donde tenían lugar todo este tipo de huelgas y todo este tipo de movimientos. En 1903 su batallón pasa de la guarnición herida a Barcelona, y allí Campin se ascendería a primer teniente. De segundo teniente a primer teniente cuatro años. Habían salido muchísimos oficiales para poder afrontar las necesidades que tenía el ejército de ultramar, todo lo que había en ultramar se había perdido, y todos esos oficiales veían muy, muy ralentizados sus ascensos. El 26 de julio de 1906 va a ser destinado al batallón de cazadores de Fuerteventura número 22, que estaba de guarnición en Puerto de Cabras. Allí estuvo dos años, en Canarias, y se va a hacer cargo de la Academia de Alumnos Aspirantes a Cabo. Está muy claro por qué esto va a ser algo que le va a ir acompañando en toda su vida militar, que tenía cierta tendencia a asumir labores pedagógicas porque probablemente era muy válido para ellas y además gustaba de participar siempre en estos procesos, tanto de cursos de ascenso de empleo a cabo como de cursos de empleo de ascenso a sargento, en las distintas academias regimentales en las que formó parte. A mediados de 1908 marcha a Santa Cruz de Tenerife para hacer las pruebas de acceso para la Escuela Superior de Guerra. Y una vez superadas estas se ha nombrado alumno de aquel centro, la Escuela Superior de Guerra era la que formaba a los oficiales de Estado Mayor. Había dos tipos de oficiales de Estado Mayor en 1908. Por un lado estaban los del Cuerpo de Estado Mayor, que era personal que, de teniente, justo al salir de la Academia, ingresaban en la Escuela Superior de Guerra y después de tres años de formación y un año de prácticas o dos años de prácticas, se convertían en oficiales de Estado Mayor, normalmente ya capitanes, por el tiempo que habían pasado en la Escuela Superior de Guerra. Ejemplos de este tipo de oficiales tenemos a Godet, Manuel Godet, oficial de Estado Mayor, y también fue oficial de Estado Mayor Millán Astray, oficiales del Cuerpo de Estado Mayor, o Joaquín Fajul. Sin embargo, luego había otro tipo de oficiales de Estado Mayor que no pertenecían al cuerpo, sino que conservaban su arma. Estaban solamente dos años en la Escuela Superior de Guerra y posteriormente realizaban unos periodos de prácticas, tanto en guarnición como en campaña. Estos eran oficiales diplomados de Estado Mayor. Podían desempeñar las tareas de su arma y también podían hacer de oficiales de Estado Mayor, pero sin pertenecer al Cuerpo de Estado Mayor. Esto que parece un poco lioso, bueno, pues lo he intentado explicar así, a ver si somos capaces de que se entienda. Miguel Campins, al contrario de Manuel Godet, no va a ser del Cuerpo de Estado Mayor, pero sí va a ser diplomado en Estado Mayor. Estará dos años en la Escuela Superior de Guerra y posteriormente iba a realizar sus prácticas. Miguel Campins va a ser alumno en Madrid en los cursos de 1908 a 1909 y de 1909 a 1910. Le va a pillar justo toda la campaña de Melilla de 1909 como alumno en Madrid. En 1909, durante el curso, asciende a capitán por antigüedad, no por méritos de guerra. Como ustedes habrán podido dar cuenta, Campins había tardado 11 años en ascender a capitán. Desde que salió teniente de la Academia de Infantería en 1898 con 18 años, asciende a capitán con 29 en 1909. Tras terminar el curso de Estado Mayor, estaba sin destino, iba a estar un año como excedente. Después de esto, tenía que realizar sus prácticas. Pues en 1911 las va a iniciar en el grupo de escuadrones de caballería de Ceuta. Y aquí me dirán alguno de ustedes, si era de infantería, ¿por qué va a hacer las prácticas a un grupo de caballería? Tengan en cuenta que un oficial de Estado Mayor tiene que hacer el planamiento de operaciones en las que participan todas las armas y cuerpos, en las que participaban todas las armas y cuerpos. Luego, tiene que conocer perfectamente, no solamente la teoría de cómo funciona una unidad de caballería, una unidad de artillería o una unidad o una unidad de ingenieros, conocer por supuesto las capacidades que pueden aportar estas al esfuerzo común, sino que también lo debían conocer sobre el terreno. Y la mejor manera era pertenecer durante un tiempo, aprovechando estas prácticas, a grupos de caballería, a grupos de artillería, a batallones de zapadores, de forma temporal y de ese modo poder conocer mucho más en detalle cómo se podían explotar las capacidades de estas unidades cuando tuvieran que poner en conjunto a todos los elementos que forman una agrupación táctica, una agrupación que se dispone a entrar en combate y en la que tienen que participar el apoyo artillero, el apoyo de los zapadores, las unidades de maniobra que son de caballería e infantería, etcétera, etcétera. En el grupo de regulares de Ceuta va a estar solamente cuatro meses porque en el mes de diciembre se va a ir a mandar el primer escuadrón del regimiento de caballería Alcántara. El legendario regimiento de caballería Alcántara. Fíjense usted, Miguel Campins mandando un escuadrón de caballería de la Alcántara a pesar de ser un oficial en práctica de Estado Mayor y con el emblema de infantería en el cuello. Aquí es donde va a empezar su trayectoria en África y la va a empezar en la campaña del Kert. La campaña del Kert después de la guerra de 1909 el ejército español apenas había avanzado un tanto a los alrededores de Melilla la ciudad todavía corría peligro de hecho en la campaña de 1909 corrió peligro de verdad hubo combates muy serios en los que las filas españolas estuvieron a punto de venirse abajo apenas a un kilómetro de la valla de la zona exterior de Melilla muy próximos al hipódromo por ejemplo y en este momento se decide ampliar el espacio vital para poder asumir una defensa exterior de la ciudad hasta las orillas del río Kert que era un río bastante alejado de la ciudad de Melilla en esta campaña en esta campaña se llega a obtener posiciones como la de Monte Ruiz en 1912 por ponerles un ejemplo para que vean cómo se llegó a extender la línea de la inicial que había prácticamente hasta Nador hasta llegar como digo a las orillas del río Kert se incorpora a la alcántara el 1 de diciembre y el 19 de diciembre recibe su bautismo de fuego en una columna que mandaba el coronel Aispuru y cuya misión era básicamente proteger a unos convois bueno su escuadrón destacó en aquella acción en la protección de estos convois en contacto permanente con el enemigo y Campins va a recibir su primera citación en la orden general que era ya una recompensa con bastante importancia el día 22 de diciembre sabemos que protegiendo a una unidad de infantería que se estaba replegando va a hacer una carga de caballería con su escuadrón contra los fusiles rifeños esto le serviría de nuevo para otra citación en la orden general y empieza a destacar el capitán Campins un capitán de infantería dentro de aquel regimiento que luego al cabo de los años sobre todo en 1921 bueno pues se haría célebre por las famosas cargas en el río Igan Campins va a ser uno de los oficiales que asistirá a la toma de Monte Arruiz es un nombre que está regado con la sangre de los españoles porque como saben en 1921 fue la última posición donde se había refugiado y quedó sitiado el general Navarro con al principio pues unos miles de hombres y que al final fueron masacrados solamente sobreviviendo apenas unas decenas que cayeron prisioneros y que estuvieron en Axdir hasta 1923 bueno pues la toma de Monte Arruiz en 1912 en la famosa puerta de Monte Arruiz ponía 1912 1916 que fue el tiempo que se tardó en terminar de construir aquel destacamento bueno pues ustedes lo recordarán porque el capítulo que dedicamos a Monte Arruiz pues es bastante significativo y además emotivo bueno pues Campins estará aquí en 1912 el día que se ocupa Monte Arruiz tras todos los éxitos obtenidos al mando del primer escuadrón de la Alcántara el mes de marzo va a pasar al grupo expedicionario del tercer regimiento de artillería de montaña en el que continuaría con sus prácticas de estado mayor ya ven ustedes como Campins va pasando de unidades de caballería a unidades en este caso de artillería en cualquier caso su participación con el escuadrón de la Alcántara le iba a valer para una cruz al mérito militar con distintivo rojo y una cruz de María Cristina que ya hemos mencionado que era la segunda en importancia después de la cruz laureada de San Fernando mejor dicho la tercera si ponemos en medio a la medalla militar individual va a ser felicitado en numerosas ocasiones como ayudante del jefe del grupo de artillería de este grupo expedicionario del tercer regimiento de montaña Campins por su participación en el regimiento y por destacar asesorando a su jefe de grupo recibiría otra cruz de María Cristina de primera clase luego ya con dos cruces de María Cristina el joven capitán todavía en práctica de estado mayor se estaba empezando a hacer un nombre en la campaña de África se le va a abrir 1912 juicio contradictorio para el ascenso a comandante por méritos de guerra ya saben que los juicios contradictorios era cuando se estimaba que se había cometido un hecho que tenía merecimiento o bien de una de las medallas estamos hablando de la cruz de la urea de San Fernando o la medalla militar individual o para ascenso por méritos de guerra se abría un juicio contradictorio varios oficiales valoraban y se asumía si se podía ascender o no Campins va a reunir todos los requisitos para el ascenso lo que ocurre es que esta fase de la campaña del CERT había sido especialmente dura de hecho el general Navarro que estaba a cargo de la columna que va a participar una columna de 15.000 hombres que se va a implicar de forma muy grave van a tener muchas bajas incluso va a ser cuestionado en España de forma política como uno de los primeros más entre comillas desastres que tiene el ejército español que en realidad al final fue una gran victoria pero a costa de muchas bajas claro pues el número de ascensos a méritos de guerra fue muy grande y algunos quedaron fuera en este caso pues le toca a Campins quedar fuera en 1912 termina la guerra ese año y la mayoría de las unidades vuelven a la península desaparece la capitanía general de Melilla que hasta ese momento la había mandado un capitán general y vuelve a ser una comandancia general bajo el mando de un general de división dependiendo evidentemente del número de fuerzas que hubiera en las campañas aquello se incrementaba en las campañas grandes como la del Quero como la campaña de Melilla de 1909 y posteriormente bueno pues volvía a estar en manos de un general de división y en ese momento se llamaba ya la comandancia general de Melilla en el que se habían batido el cobre por primera vez en su historia en los grupos de regulares que había creado el teniente coronel Damaso Berenguer que luego fue dictador en España y cuyos oficiales bueno pues serían muchos de ellos legendarios y muy intervinientes en la guerra civil como era el caso de Mola Cabanellas Núñez del Prado el propio Sanjurjo o incluso Francisco Franco vuelve a la península y Campins va a tener una serie de destinos burocráticos finalizando las prácticas de Estado Mayor que no solamente se realizaban en campaña sino también en cuarteles generales y va a pasar por varios destinos mucho más tranquilos el descanso del guerrero que viviría pues en esta temporada por fin en 1913 recibe su diploma de Estado Mayor y ya era oficial de Infantería diplomado en Estado Mayor sale de número 1 del decimotercer curso de la Escuela Superior de Guerra y se reincorpora al arma de Infantería en la que causa alta en el mes de octubre de 1913 en 1914 el Raizuni que era el líder de la zona de la Yabala de la zona occidental empieza a hacer una serie de cosas por su cuenta tenía un pacto con los españoles era la representación del sultán el Raizuni realmente era un señor de la guerra pero en ese momento en la representación del sultán de Marruecos en aquella zona el sultán había accedido a que el Rif y la Yabala se convirtieran en protectorado español y por tanto había una colaboración entre el Raizuni y las tropas españolas la zona de Larache tenía una pequeña comandancia que la mandaba el coronel Silvestre el coronel Silvestre va a recibir varias quejas de las cábilas del área diciendo que el Raizuni se estaba excediendo con sus hombres en imponer castigos en imponer justicia de forma bueno pues un tanto irregular y Silvestre que siempre era un hombre con mucho temperamento decide realizar unas cuantas operaciones de castigo precisamente contra un señor de la guerra que estaba cooperando o que estaba representando al sultanato de Marruecos en el área luego se salta un poco la ley o el acuerdo que se había establecido con el sultan de Marruecos con respecto al protectorado actúa un poco por su cuenta esto va a tener otra vez repercusiones políticas pero en cualquier caso lo que hay es de nuevo un inicio de conflicto en las inmediaciones del Arache donde va a ir destinado el batallón de cazadores de las navas que será el destino del capitán Campins justo antes de desplegar en 1914 en aquella zona del Arache se manda al batallón de cazadores de las navas y Campins va a destacar de nuevo en este caso como jefe de una compañía de infantería en esta campaña en una de las operaciones la columna principal tenía como unidad de vanguardia la compañía del capitán Campins que destaca en estos combates se le vuelve a nombrar juicio contradictorio para el ascenso por méritos de guerra al comandante y esta vez lo consigue en 1914 luego 1914 cinco años después de ascender al capitán consigue su primer ascenso por méritos de guerra precisamente en esta campaña en la Arache en mayo de 1915 el comandante Campins está como excedente en Madrid lo que quiere decir que no tiene destino de ahí va a pasar al regimiento de infantería de Vizcaya número 51 que estaba en Alcoy en Alicante en su lugar de origen en su ciudad de nacimiento y va a mandar el tercer batallón de la unidad también sería nombrado juez instructor del regimiento esto era algo habitual en los oficiales de Estado Mayor se supone que tenían capacidad o tenían estudios de derecho suficientes como para poder ejercer de jueces no solamente con respecto a la jurisdicción militar sino que como ya muchos de ustedes se pueden imaginar o sabrán cuando había una declaración del Estado de Guerra a los bolguistas por ejemplo se les juzgaba en un tribunal militar porque se les sometía a consejo de guerra en estos tribunales militares normalmente ejercían la labor de juez de fiscal o de abogado oficiales de Estado Mayor no tanto de abogados sino de jueces y de fiscales los abogados normalmente eran oficiales corrientes pero como jueces pues oficiales de Estado Mayor como el caso de Batet como el caso de Picasso bueno pues él va a ser juez instructor del regimiento en Alcoy conoce a la que iba a ser su mujer a María de los Dolores Roda Rovira y se casaría con ella en Madrid el día 2 de diciembre de 1916 en la iglesia de Santa Bárbara Miguel Campins tenía 36 años y era comandante de infantería un año después nace su hijo Miguel Campins Miguel Campins que luego llegaría a ser coronel del ejército en 1918 es destinado al regimiento de infantería del príncipe número 3 iba a ser el jefe del tercer batallón a partir del 14 de marzo de este año 1918 aquí le pilla todo el jaleo de las juntas de defensa aquí va a establecer amistad con otro comandante destinado en este regimiento en el regimiento príncipe que estaba en la guarnición de Oviedo que era el comandante Francisco Franco mucho más joven que él Francisco Franco en 1918 apenas tiene 25 26 años Campins ya tiene 38 años y aquí lo vamos a dejar el siguiente capítulo de este episodio dedicado a la vida del general Campins versará sobre los últimos 15 años de su vida y su aparatoso y complicado final no se lo pierdan porque sin duda alguna forma parte de la historia de España de una historia muy triste y nos deja una clara visión de lo que fue nuestra guerra civil muchas gracias nos vemos en el siguiente gracias